Si ríes, si lloras, yo estoy junto a ti, porque yo soy parte de ti. En ningún momento sola estarás, yo voy a estar junto a ti, si ríes, amor, yo río Y también, porque tú eres parte de mí. Recuerda siempre, que soy para ti, y tú eres para mí. Aunque yo no esté, estarás tú, tú, que eres parte de mí. Recuerda siempre, que soy para ti, y tú eres para mí. Recuerda siempre, que soy para ti. Y tú eres para mí.